Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sonido Carlos de Ramontes. En esta ocasión vamos a abrir una nueva sección del canal que es Los Fundamentos de la Guitarra Clásica para principiantes. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema muy básico, pero de suma importancia para los que vamos comenzando con la Guitarra Clásica. Es el tema de la posición y la postura de nuestras manos y nuestro cuerpo. Lo primero que debemos entender es que en la Guitarra Clásica tenemos muchas opciones para mejorar o para obtener una buena posición. Lo primero que debemos pensar es siempre en la aclaración, en la comodidad. No debemos de preocuparnos tanto por la cuestión estética, sino más por la cuestión ergonómica. Entonces, una vez dicho esto, hablemos un poco sobre las herramientas que se utilizan para obtener estos objetivos en la Guitarra. El primer elemento y probablemente el más usado es el banquito, que es uno como el que tengo en este momento. Es que funciona básicamente, tú lo armas y lo puedes poner a la altura que tú quieras para subir tu pierna izquierda y el costado de tu guitarra se recarga en tu pierna. Y bueno, así vamos a obtener el tema de la posición. Ahora, ¿qué vamos a buscar cuando hablamos de posición? Lo primero es estar siempre rectos, tratar de no inclinar nuestro cuerpo hacia un lado o hacia otro, siempre mantenernos de recto. También debemos pensar que el diapasón de nuestra guitarra debe estar un poco cercano o a la altura de nuestro hombro, como pueden ver aquí, y pensar en la posición de las manos. Una vez entendido esto, ya que estamos rectos, buscando un poquito la cercanía de nuestro diapasón hacia nuestro hombro, ahora sí vamos a pensar en nuestra mano derecha, cómo la vamos a dejar caer de manera relajada sobre el costado de nuestra guitarra. Si bien hay muchas teorías sobre esto, yo estoy exponiendo una que no es absoluta, pero puede funcionar. Entonces, una vez hacemos esto con el antebrazo, si fíjense, yo tengo una manga, que también puede ser un calcetín, para que mi mano pueda moverse con mayor facilidad sobre la madera y también para que mi sudor no logre lacerar o dañar el barniz de mi dama. Entonces, una vez entendido esto, recargamos, y nuestra mano derecha siempre debe pensar como si tuviese una pequeña pelotita en la mano, y todo lo que vamos a hacer es recargar y poner sobre las cuerdas. Entonces, comenzamos a practicar un poquito esto, dejamos caer sobre el antebrazo y relajamos sobre las cuerdas. En un inicio sería buenísimo que puedan distribuir sus dedos en índice en tercera, en medio en la segunda, y el anular en la primera, pulgar sobre la sexta. Hacemos esto y comenzamos con el movimiento de nuestra mano. Por el contrario, nuestra mano izquierda tiene algunas teorías, algunos fundamentos que pueden ayudar a mejorar su posición. Lo primero que vamos a hablar es el pulgar. Recuerden que el pulgar es el que va a hacer gran parte del trabajo en nuestra mano izquierda, a pesar de que no está presente cuando tocamos. Lo primero que vamos a pensar es que nuestro pulgar debe de estar a la mitad del diapasón, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, siempre relajado, lo ponemos a la mitad del diapasón, regresamos, y ahora buscamos que nuestro pulgar quede cercano a nuestro dedo medio, es decir, que no se vaya ni con el meñique ni con el índice, sino pensando en el medio. Entonces, obtendríamos esto, lo mandamos a la guitarra. Como siguiente, tratemos de que nuestro pulgar no sobresalga con nuestro diapasón, es decir, que se quede atrás como es su convivio. Ahora, los dedos de mano izquierda, vamos a pensar siempre en tenerlos arqueados, nunca con estas posiciones como doblando las palanquias, porque eso nos puede traer lesiones y tensión. Recordemos que uno de los principios básicos es la relajación. Y acumulando nuestro pulgar sobre la parte media de nuestro diapasón, la parte trasera, ahora sí, acomodamos nuestros dedos y los vamos a distribuir un dedo por cada traste. Si ahorita se resulta complicado en esta sección de tu brazo, bueno, podemos trabajarlo en el quinto, en el sexto, pero distribuir un poquito, fíjense. Uno aquí, otro acá, otro acá y otro acá. Siempre pisando con la punta del dedo y tratando de pisar la orilla de cada traste. ¿Sale? Entonces, como primeros ejercicios, vamos a comenzar el tema de la postura siempre sobre o frente a nuestro espejo, siempre rectos, buscamos el diapasón y comenzamos por dejar caer nuestro brazo. Tratemos de no poner la mano por aquí o hacer esto, ¿no? Siempre aquí. Distribuimos nuestros dedos, eso va a ser nuestro primer ejercicio. Y como segundo, la distribución de los dos de un bicicleta, ¿sí? Tratemos de poner dedo por dedo, sin quitar, con la punta del dedo, arqueados, nuestro pulgar escondido en la parte de atrás y solamente vamos a poner los cuatro dedos. Vamos a bajar sobre las cuerdas para irnos familiarizando con el diapasón y con las cuerdas. ¿Sale? Esto practícalo todos los días un ratito para que tu posición mejore. Recuerda, auxiliarte de un espejo se te lo haría mucho a darte cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, por esto, amigos, esta es una nueva sección para estar subiendo fundamentos cada semana. Estén pendientes al canal. Y bien, pues esto sería todo. Me despido. Que estén muy bien.